Si está en Mundo Drama, es porque es buena. Sabía que algo olía mal y finalmente tú estabas detrás de todo esto. No has cambiado nada. Qué mala perdedora. Apuesto a que si muriera ahora, no te importaría. En los momentos en los que más te necesitaba, fue Liz quien estuvo a mi lado. La Marisa que conocí murió hace tiempo. Vi cómo la mirabas. Tal vez aún la amas. Te hice una promesa. Juré que arreglaríamos todo. Voy a mantener esa promesa. ¿Cómo puedo pagarte? Eres una desconocida que arriesgó su vida por mí. Encontré a alguien a quien puedo confiar mi vida. Has sido como una hija para mí, Marisa. Es justo que lleves mi nombre. Tengo que asegurarme de que todo ese gran dolor y sufrimiento que sentí no haya sido en vano. Se atrevió a aparecer de nuevo. Y si se le ocurre venir tras mi familia, la mataré con mis propias manos. No eres la única que tiene asuntos pendientes con ella. Haré mi movimiento antes de que ella lo haga. Si me pongo en contacto con Marisa, es solo por Jacob. Marisa quiere que vayas a la sierra. Es por negocios. Tenemos que hacer un trabajo. ¿Tienes algún problema? Parece que es diferente. No es nada importante. Solo me siento un poco indispuesto. Escuela de Negocios y Economía de Filipinas. Oye, ¿por qué no comes? Estoy bien. Tienes que comer. Tengo una entrega especial para alguien especial. ¡Gracias! No para ti. Es para Hope. ¡Qué suerte tienes! Gracias. ¿Para mí? Ya, léelo. Gracias. Déjame ver. Siento lo de hace un rato. No me sentía bien. Ahora me siento un poco mejor. Gracias por ser una amiga comprensiva. Cuídate. Y disfruta el pastel. Es súper dulce. Gracias por ser una comprensiva amiga. Después de esto, avísame si ya está firmado. ¿De acuerdo? ¡Señora! ¿Tiene una cita? Déjenos acompañarla. No te preocupes. Solo hagan su trabajo. Vine a visitar a un viejo amigo. Muy bien. Me alegro de volver a verla. Igualmente. ¿Señora? Entonces, ¿qué te trae por aquí? Supongo que no viniste solo a charlar, Adelina. Escuché por ahí que Marisa volvió. ¡Oh, sí! La señora Elise me lo contó. Ella estuvo todo el tiempo en Indonesia. Así somos los filipinos. No importa cuánto tiempo salgamos de Filipinas, siempre volvemos a nuestro origen. César, no le pongas un dedo encima a Marisa. Solo déjala en paz. ¿Dejarla? ¿Qué? Señora, ¿por qué piensa que necesita decirme eso? ¿Qué piensa que supuestamente le haré? Porque estoy al tanto de que siempre la has odiado, César. ¿Sigues considerando a Marisa como tu protegida? ¿Pretendes seguir protegiendo a esa mujer? A este punto ya no puedo protegerla. Por eso te lo estoy pidiendo. ¿Lo vas a hacer, César? Bueno, ella ya está grande. Ella puede cuidar de sí misma. Y además... No está entre mis planes hacerle favores de ninguna clase, señora. ¿La señora Marisa tiene alguna cita? Muy bien. Bien, son muchos números. Disculpe. Entrega para la señora Marisa Pineda. Ah. ¿De quién es? Solo soy un repartidor. Ah, está bien. ¡Señora! Le enviaron un regalo y se ve fabuloso. Mírelo. Solo por el envoltorio ya sabe que es caro. ¿Se lo abro? ¿Quién envió ese regalo? Aquí no dice nada. Quizás sea un admirador secreto suyo. ¿Lo ve? Es elegante. ¿Qué estás haciendo? ¡Va y atrápala! ¡Oh, por favor, señora! Podría comerme entera, señora. ¿Qué? ¿Esperas que la atrape yo? Lo siento mucho, señora. No puedo. No, búscala tú misma. Bien, lo intentaré. ¿Qué sucede? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, 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 Blue. Ah, Blue, deshazte de ella ahora. Ah, cuidado, los colmillos. ¿De dónde vino? Solo una persona puede estar detrás de esto. Te aseguro que eso no fue obra de Elise. ¿A quién le interesaría enviarme una serpiente? ¿A César? Después de todo, se abrió paso a hurtadillas hasta tu posición en la organización. Ah. Ya la serpiente salió de su agujero. Incluso las serpientes tienen puntos débiles. ¿Cuál es, señora? ¿Sabes que, fuera de la imagen de gánster que tiene, César es en realidad un marido y un padre cariñoso? Ya veo. Marisa, mi querida amiga. Bienvenida. Dime, ¿a qué debo el placer? Toma asiento. Bueno. Quiero agradecerte personalmente el regalo que me enviaste. ¿Regalo? Bromas baratas, César. Sabes que soy más peligrosa que la serpiente que me enviaste como regalo. Bien, no tengo idea de qué me estás hablando. Me pregunto cómo están tus hijos. ¿Qué? ¿Qué? Supongo que ya son mayores. Como Mark. Ahora está en la universidad, Escuela Internacional. De lunes a jueves. Sus clases son de siete a cinco, con un descanso de dos horas entre las once y la una. Le compraste un apartamento cerca de la escuela donde vive con su esposa. Y Ana. Ella está en la escuela culinaria. ¡Fantástico! Pero por favor, dile que tenga más cuidado. Podría envenenarse con la comida. Dime qué quieres. Es muy simple, César. No eres mi enemigo, así que debes dejarme en paz. ¿Me amenazas? No. Es una promesa. No te pondré la mano encima a ti o a tu familia. Si dejas ya de conspirar contra mí. ¿Mmm? Me conoces, ¿verdad? Soy muy fácil de tratar. De acuerdo. Por cierto. Debes decirle a Elis. Que volví y que uno de mis objetivos es Gabriel. No ha visto el estreno del engaño. Bueno, pues te han engañado. Búscala, porque aquí está el episodio uno. Jefe, parece que Marisa es más peligrosa que la serpiente que usted le envió. Hasta amenazó a su familia. Esto aún no ha terminado, Red. Si cree que voy a dejar que me hunda los colmillos. Pues, se equivocó. Pero, ¿qué hay de la señora Adelina? ¿En su estado actual? ¿De verdad crees que... puede hacerme algo? Señora, tiene una visita. Ingeniero Villarrosa. Es un placer al fin volver a verte. Me dijeron que... querías hablar de algo. ¿Por qué eres tan formal, Gabriel? Como si no tuviéramos historia. ¿Lo recuerdas? Hace algunos años... me pediste que me casara contigo. Eso fue hace mucho tiempo. Estoy aquí por negocios, ¿sí? Si no tenemos nada de qué hablar, no hay problema. Me voy. ¿Acaso no me extrañaste? ¿No tienes ninguna pregunta para mí? Sí, Marisa. ¿Cuándo podré ver a mi hijo? Creo que ya es hora. De que vea a Jacob. Por supuesto. Por supuesto, Gabriel. Pero solo si... estás dispuesto a darle una familia completa. Todavía podemos seguir donde lo dejamos, ¿no? Marisa. Ya tengo una familia. Mi responsabilidad es con Jacob, no contigo. Entonces, no. No puedes verlo. No puedes detenerme. Tengo derecho como padre de Jacob. Te lo llevaste. Diecisiete años, Marisa. Diecisiete años. Lo apartaste. Lo apartaste de mí. Jacob es mayor. Es su decisión, no la tuya. Veré a mi hijo. Lo voy a ver. No me detendrás. No me detendres. Ay. Tu mejor amiga quiere que sepas que te va a robar a Gabriel. ¡Qué descaro tiene! Gabriel y yo ya nos reconciliamos mientras ella estaba fuera, así que nuestra relación no la va a arruinar. ¿Qué piensas hacer? Ella comenzó una guerra. Y yo pienso terminarla. Tiene una enemiga. Digo, una visitante. Hola, Elise. Bienvenida. Toma asiento. ¿Te traigo algo? Café, té. ¿Qué quieres? No actúes como si no fueras una mujer plástica. Tú debes tener muy claro que cuando el plástico se quema, huele muy mal. Y sin embargo, tú apestas. Porque estás viva, pero tu alma arde en el infierno. ¡Aléjate de mi familia! Elise, ¿no te dije que no es de mí de quien tienes que preocuparte? Preocúpate por tu esposo. A veces puede ser escurridizo. ¿Sabías que teníamos planes? Quería construir un hogar feliz conmigo y Jacob. Obviamente no pudo. Pero creo que está reconsiderándolo. Estuvo aquí hace un rato. ¡Estás tan desesperada! ¿Qué buscaste para Sierra, construcciones, Villa Rosa como contratista para acercarte más a mi esposo? ¡Oh, no, 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 no! Espera un minuto, Marisa. Después de todos estos años, parece que sigues disfrutando de ser una arrastrada, como una serpiente traicionera, ¿no? Y tú... sigues disfrutando de ser insegura. No es mi culpa que tu matrimonio se esté desmoronando. Estuve fuera mucho tiempo, ¿no? Tuviste todo el tiempo del mundo para arreglarlo, pero aquí estás. Así es. Estuviste fuera mucho tiempo. ¿Y ahora que volviste? No des por sentado que aún tienes un lugar en la industria de la joyería. ni en la vida de mi esposo o cerca de mi familia. Elis, Elis. ¿Acaso no crees que es muy pronto para decir eso? Esta guerra apenas ha empezado. Entonces, que la mejor mujer gane. ¿Cómo estuvo tu reunión en la sierra con Marisa? Cariño, yo estaba allí por trabajo. lo prometo. Y solo le pregunté cómo estaba Jacob. ¿Te dijo alguna otra cosa? ¿Algo que quizá debas decirme? nada. ¿Qué? Elis, entiendo que esto es difícil para ti. Gabriel, tardaste mucho tiempo en perdonarme. y ahora que estamos bien, no puedo evitar pensar que Marisa te alejará de mí otra vez. Si quieres, puedo llamar al hombre que se ocupó de Francis. Sí, sí, quiero a esa mujer fuera de mi vida. Quiero que desaparezca. Cariño, escúchame, eso es pasado. Ya yo te perdoné. cuando te dije que quería arreglar nuestro matrimonio, era inserio. No hay nada entre Marisa y yo. La única razón por la que volvería a verla es solo por nuestro hijo. Eso es todo. Tengo una obligación con mi hijo. ¿Hijo? ¿Dime cuál hijo? ¿Y quién demonios es Marisa? ¿Tienes un hijo con ella? ¿Tú engañaste a mi mamá? ¿Hope? Cariño. ¿Hope? Hija, puedo explicarlo todo, ¿sí? ¡Tú me mentiste! Siempre supe que tenían problemas en su matrimonio. Por eso tratabas a mamá de esa manera, porque la engañaste. ¡Incluso tuviste un hijo con esa mujer! ¡Hope! ¡Hope, hija! ¡Hope! ¡Hope, abre la puerta, por favor! ¡Hope! ¡Déjame en paz! ¡No quiero hablar! ¡Hope! ¡Hope! Querida, soy yo. Por favor, habla con tu madre. ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡Hope, tu madre necesita hablar contigo, cariño! ¿Por qué me lo ocultaste? ¡Déjame en paz! ¡No quiero hablar! ¡No! ¡Hope, siempre mamá está aquí! ¡Hija! ¡Hija! ¿Cómo está Hope? Ella no quiere hablarme. Todos estos años intenté proteger a Hope de esto. ¿Y ahora? ¿Ahora que lo sabe? No sé qué es lo que debo hacer. Cariño, oye, estamos juntos en esto, ¿sí? Podemos arreglarlo. Probablemente solo tenemos que darle tiempo. ¿Qué? 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 Hijo, ¿Has pensado alguna vez en tener un padre? ¿Por qué, mamá? ¿Es que piensas tener algún pretendiente? No, no es eso. Es solo que estoy pensando en presentarte al padre de Jacob. ¿A Gabriel? Sí. Pregunto por Jacob y quiere conocer a su hijo. Ya es hora de que cumplamos nuestros planes, hijo. ¿Acaso estás dudando porque también es el padre de Hope? ¿Es eso? Solo no quiero que le hagan daño. Ella no tiene nada que ver con lo que hicieron sus padres. Jake, ya hablamos de esto antes de venir aquí, ¿recuerdas? No me digas que vas a tirar todo por la borda solo por ella. Por supuesto que no. Yo siempre te apoyaré. Es solo que en verdad no quiero que ella se involucre. Hijo, escúchame. Te guste o no, Hope saldrá perjudicada por lo que vamos a decir. Tienes que aceptar eso. Espero que no sea una distracción. ¿Sabes lo importante que es esto para mí, verdad? Tienes que aceptar eso para mí, ¿verdad? Tienes que aproveite. Tienes que awaitas. Y aquí tenemos su nombre. ¿E vorbereitas a los jones? wh families there somewhere. ¿Fan aquí? Yo me siento que no tiene edits con fanidade. ¿Mánicos ahí dentro por eso? ¿Dale de donde tú? Huejon. ¿Aagi ni ta otra vez? Fue feinde. Todos elimpeñados. Sí, me trad våra team. ¿Faneten ustedes? No no eso sería. ¡Lanjo a los amigos! Muchas veces has estado en la casa, ¡Pues favor, no!? Pero tú está ahora con la mano, ¡PuesXTé en la casa! ¡No puedo ver! ¡Has estado esa forma de estar bien! ¡Puién! ¡Espera que me permitia pedirlo en el canal! Me alegra solo a la gente. Me obliga a ningún hombre con el company. Pero me obliga a ningún hombre con el fanato. Te decía que no lo dije. Sonido, es el ser que, te wird incidentalmente mi asesinado, ¡Pues! Hijo. Mamá, sé exactamente cómo se siente Hope. Así me sentí yo cuando me enteré de la aventura de papá. ¿Qué piensas hacer al respecto? No, voy a hacer lo contrario que hizo papá. Voy a asumir la responsabilidad de mis actos. Le haré una promesa a Hope y demostrarle que he cambiado. Y a Elise. Hope solo está sufriendo porque Elise está sufriendo. Así te sentías conmigo, ¿verdad? Así es, mamá. Va a ser difícil. Lo sé. Tengo que hacer esto y... ser mejor padre. Y mejor marido. No como papá. Te equivocaste una vez, hijo. No lo vuelvas a hacer, por favor. Mírame. Lo que tenías con Marisa. Déjalo en el pasado. No importa lo que sientas por ella. Mamá, lo prometo. Pero tengo que estar para mi hijo. Sé que será difícil que Elise y Hope lo acepten. Pero tengo que asumir mi responsabilidad. ¿Hope? Soy yo. ¿Hope? Mira esto. Lo encontré otra vez. Lo lavé porque estaba un poco... un poco sucio. Recuerdo esto. Esto era la única cosa que te ayudaba a dormir, sobre todo cuando estabas llorando. Siempre que estabas enferma, te abrazabas a tu elefante. ¿Recuerdas quién te lo regaló? Fuiste tú. Este elefante te lo regaló tu padre. Cuando Gabriel llegaba tarde a casa, y lo extrañabas mucho, tu madre le rociaba un poco de la colonia de tu padre, y entonces, luego te lo daba. Siempre funcionaba, y dejabas de llorar, y te dormías. ¿Qué? Escucha. Entiendo que estés enojada con tu padre. Pero sé que él te quiere mucho, Hope. Haría cualquier cosa. Cualquier cosa por ti corregirá sus errores con tal de que lo perdones. Hope, cariño, rezo para que te sientas mejor y dejes que tu padre hable contigo, tan solo para que te cuentes su versión de toda esta historia. Escúchalo a él también. ¿Qué? Oh, Hope. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tuviste un mal día? ¿Puedo invitarte a un frappé? No quiero nada. Tarta de queso, jugo, cualquier cosa, yo invito. Vamos, vas a sonreír. Solo necesitas comida. ¿Quieres callarte? Dije que no quiero nada. ¿No sabes qué es el espacio personal? Yo respeto al tuyo, así que respeta al mío. ¿Qué? Hope, lo siento. No llores. Yo solo intentaba animarte. ¿Quieres hablarlo? ¿Quieres hablarlo? Hope, estoy aquí. Yo te escucharé. Pero si no quieres hablar, también está bien. Me quedaré aquí. Papá tuvo un amante. Y tuvieron un hijo. Hijo, te guste o no, Hope saldrá perjudicada por lo que vamos a hacer. Tienes que aceptar eso. Espero que no sea una distracción. ¿Sabes lo importante que es esto para mí, verdad? ¿Sabes lo importante? No. Eso significa. Que tengo un medio hermano. Y estoy molesta. porque él me mintió todos estos años. Y pensé que éramos felices, pero no. Esto explica por qué estaba tan distante de mamá. Lamento escuchar eso, pero tal vez ya cortó los lazos con su amante y su hijo. Tal vez todo esté en el pasado. No lo sé. ¿Sabes quiénes son su amante y su hijo? No. No quiero conocerlos. Arruinaron mi familia. Los odio. Los odio tanto. Los odio tanto. Los odio tanto. No quiero conocerlos. Lo siento, Jake. Lo siento. Me puse un poco emocional. Gracias por estar aquí. Lo necesitaba. Aquí. Anímate. Debería lavar esto. Tiene mocos por todas partes. No te preocupes. Puedes quedártelo. No me importa. Es tuyo. Gracias. Gracias, Jake. Vaya. Estaba muy preocupado. Pensé que iban a pelear. Sí, lo sé. Yo también lo pensé. Pero me alegro mucho de que ahora estén bien. Charity Faith. ¿Sabes algo? Siempre he querido preguntarte una cosa. Las cosas mejoraron para ellos. Pero, ¿y nosotros? ¿Tenemos una posibilidad? Despacio. Ya basta. Alfred, me estás haciendo sonrojar. No estoy preparada. No me mires. Esto es muy embarazoso. Oh, no. Papá tuvo un amante. Y tuvieron un hijo. No quiero conocerlos. Arruinaron mi familia. Los odio. Los odio tanto. Me duele mucho cuando veo que estás sufriendo, Hope. No puedo hacer esto. No quiero mentirte. Necesito decirte la verdad. Ella es la mujer que intentó matarnos a los dos hace muchos años. La mujer que es responsable de todo mi sufrimiento es la madre de Hope, Elise. Ya es hora de que cumplamos nuestros planes, hijo. No me digas que vas a tirar todo por la borda solo por ella. Sabes lo importante que es esto para mí, ¿verdad? Si realmente te arrepientes, ¿por qué eras tú el que trataba a mamá con frialdad? No sabía que le había faltado el respeto. ¿La querías? No. No la quería. Tal vez puedas convencerlo. Si no lo consigo, mi hijo lo hará por mí. Es importante luchar por tu familia, como hicimos tu padre y yo. Y hablando de tu padre, estamos planeando su cumpleaños. ¿Esperamos invitados? Solo una vieja amiga mía. Mamá. La ley de la venganza. La ley de la venganza.